Un sistema muy distinto se vivió en Indonesia después de que un avión militar Hércules se estrellara en un vecindario. Al parecer, el piloto del portaaviones a los pocos minutos de despegar informó a la torre de control que debía volver porque el motor trasero de la nave se estaba incendiando. En el avión viajaban más de 100 pasajeros entre personal militar y sus familiares. Hasta ahora se han reportado 74 muertos y se cree que esta cifra puede aumentar en las próximas horas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.